El placer tiene siete letras, cuestiones pa' descubre con nosotros los distintos tratamientos para sentirse a gusto con uno mismo. Estamos en el interior del balneario Cuestión Spa, ubicado en el término municipal de Villaviciosa de Odón. Hoy nos acompaña Esteban, director del centro, que nos va a hacer una guía por el circuito termal y también nos va a ofrecer un menú variado de tratamientos corporales. No se lo pierdan, acompáñenos. Hola, buenos días. Soy Esteban López, director de Cuestión Spa. Voy a pasar a contaros en qué consiste nuestro circuito termal. Bueno, pues dentro de nuestro circuito termal tenemos una piscina de flotación que amula el mar muerto, en la cual hay 2.500 kilos de sales de magnesio naturales. Dentro de la piscina de hidromasaje tenemos cuatro bancos, en los cuales te sientas y te da hidromasaje desde la planta del pie hasta el cuello. Un volcán para las piernas, miembros inferiores. Dos camas sumergidas en el agua, en las cuales te tumbas y te da hidromasaje desde los tobillos hasta el cuello. Tenemos un chorro cervical, una cascada de hombros y clavículas y una cabina con cuatro chorros de hidromasaje para la zona lumbar. Fuera de la zona de aguas tenemos un baño turco, en el cual hay 45 grados de temperatura y 99% de humedad. Una terma romana que tiene 65 grados de temperatura y un 45% de humedad. Una ducha escocesa, agua pulverizada bitérmica. Una ducha de esencias, una ducha de agua fría. Un pasillo gran relax que llamamos nosotros porque combinamos el agua pulverizada para activar la circulación de las piernas. Y unos cantos rodados, sobre los cuales caminamos para activar todos los puntos nerviosos que tenemos en la planta del pie. Y para finalizar tenemos unas tumbonas térmicas en las cuales cuando finaliza el circuito reposamos durante unos minutos. Eso consistiría en nuestro circuito termal. Dentro del circuito termal podemos combinarlo con otro tratamiento, aparte que se llama chorroiet, en el cual combinamos un chorro de agua a presión con cambios de temperatura. Hemos dejado de lado el circuito termal y ahora nos van a dar un tratamiento facial. Ahora Esteban, ¿verdad? Hola. Nos va a explicar lentamente en qué consiste este tratamiento. Aquí enfocamos, perfecto. Bueno, Esteban, ¿en qué consiste? A ver, cuéntanos. Bueno, nuestro tratamiento facial en principio es un tratamiento que estamos utilizando tanto para la atenuación de arrugas en toda la parte facial, toda la parte de los nasogenianos, patitas de gallo o el rictus, así como para nutrir e hidratar la piel. Lo que vamos a realizar es, después de una limpieza con peeling químico, una cosa muy novedosa en estos momentos y que es más desconocida, nosotros lo que realizamos es que montamos algo de lo más novedoso, que sería una mascarilla de nanofibras. A esta mascarilla se la llama tejido cognitivo. Es el tejido no tejido que utilizarían en la unidad de quemados para regenerar la piel. Tiene una alta concentración en principios activos y lo que nos va a hacer es prepararnos la piel para que luego todos los productos que hemos colocado en principios activos sean absorbidas por la piel. Perfecto, entonces la mascarilla que estamos viendo no es una mascarilla normal, no es la típica mascarilla que se suelen presentar, estas que se suelen descorchar. No, 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 para nada. Esta mascarilla que nosotros colocamos es una mascarilla de nanofibras. El tejido que hace, hace una especie de red, lo que produce que todos los principios activos que hayamos colocado antes han penetrado ya dentro de la piel. Entonces lo que ocurre es que conseguimos una mayor penetrabilidad en esos productos para que los faciales sean mucho más interesantes. Perfecto, entonces ahora vamos a, si te parece, a quitar esa mascarilla y nos adentramos en ese tratamiento que todos los espectadores están deseosos de ver. Exacto, comenzamos realizando la mascarilla. Como es una mascarilla que no se descorcha, podemos tirar de ella hacia arriba. No ha sido nada traumático para la paciente y de hecho estos tratamientos se suelen realizar antes de la preparación de una novia para la boda. ¿Por qué? Porque tiene la piel completamente limpia, la tiene ya hidratada y le va a aguantar muchísimo más el maquillaje. Para, por ejemplo, las imperfecciones que tengamos en la cara, ¿es un buen tratamiento? Sería un tratamiento espectacular porque las imperfecciones que tenemos en la cara, lo que vamos a realizar es que vamos a utilizar el ácido adecuado para cada dolencia que tenga la piel. En el caso en el que tengan granitos, en el caso en el que tengan un exceso de sebo, utilizaríamos ácido salicílico o ácido láctico. Cuando queremos atenuar un poquito las arrugas, utilizamos el ácido glicólico, que es el ácido más común. Sería el todoterreno de los ácidos, es el más conocido y el más genérico. Pero, por ejemplo, algo muy novedoso sería el ácido mandélico. El ácido mandélico es lo que va a hacer que se nos quiten esas pequeñas manchitas solares, esos paños producidos por los embarazos, e inclusive lo podemos utilizar en las manos. Para todas esas marcas lentejosas que a las señoras les empieza a salir con la edad y que quedan tan sumamente antiestéticas, utilizamos ácido mandélico. Lo podemos utilizar con diferentes graduaciones dependiendo de la dolencia. Bueno, vamos a, si te parece, a proceder a ese... ¿Cómo lo habías...? ¿Cómo se llama? ¿La máscara? No, no, el tratamiento de ojos, que hemos dicho un... Es un descongestionante de ojos. Descongestionante de ojos, que no me salía la palabra, perdón. Claro, el descongestionante de ojos lo que vamos a realizar es comenzar con un masaje facial, de tal manera de que se nos relaje toda la cara, ¿vale? Se nos relaja la musculatura de la cara, y luego lo que vamos a hacer es hincapié en toda la partecita esta de bolsas de ojeras. Por los tiempos que corren y la polución que existe, la contaminación, la gente se oxida, se oxida con muchísima rapidez. El dormir poco, el estrés, las mamás cuando tienen niños, el fumar, lo que provoca es que nos salgan unas bolsas debajo de los ojos o se nos marquen las ojeras con diferente color. Es algo excesivamente antiestético. Nosotros lo que hacemos es un tratamiento específico para que esas bolsas se atenúen. También existe una pequeña incidencia en la gente, y es que muy poca gente sabe colocarse el contorno de ojos. La gente compra contorno de ojos, se pone en excesiva cantidad, y la pielecita inferior del párpado es excesivamente fina, absorbe mucho producto y luego no se drena. Y de ahí las bolsas que salen. Son datos novedosos, sobre todo, porque hay muchísima gente que es desconocedora de este tipo de problemas, ¿no? El tema de las bolsas. La gente directamente a lo mejor acudiría al quirófano. ¿Vosotros desecháis esa posibilidad por el momento? ¿Estos tratamientos ayudan? No la desechamos. Nosotros, Cuestion to Me, como corporación, somos la antesala de los tratamientos médico-estéticos. Nuestros tratamientos serían la antesala. Lo que nosotros no podamos conseguir, ya solo se puede conseguir con el bisturí. Pero lo dicho, ¿no? Antes de acudir al bisturí, Cuestión Spa nos permite estar guapos y perfectos, pues lo dicho, antes de una operación que siempre corre un riesgo. Efectivamente. Tenemos que dejar las operaciones para cuando ya no queda más remedio, cuando la edad ya no nos permite mejorar. Pero antes de llegar a ese punto nosotros podemos mejorar de muchos modos. Hay mucha gente que lo que tiene es miedo porque se cree que los precios que tienen este tipo de tratamientos son precios exorbitantes o excesivamente caros. Vamos a hablar de precios. ¿De cuánto estaríamos hablando este tratamiento? ¿Qué está elaborando? Este tratamiento que está realizando en estos momentos, el que estoy haciendo, vendría a costar aproximadamente unos 60 euros. Es decir, un precio asequible. Completamente asequible. Y luego lo que sí puede hacer la gente es que puede irse haciendo diferentes tratamientos para ir mejorando la piel. No es necesario que paguemos un volumen muy grande al principio, puesto que también, inclusive los propios terapeutas, no sabemos cuál va a ser la respuesta de la piel. Nosotros la desconocemos. Luego, entonces es preferible hacer las cosas progresivas. Perfecto. Vamos a dejar de trabajar. Gracias. Y ahora continuamos con un tratamiento corporal. Vamos a hacer un masaje con aceite caliente, ¿verdad? Efectivamente. Este tratamiento que realizamos forma parte también de otro protocolo que llevaría a oxidianas. La oxidiana es una piedra mexicana que lo que tiene son unas altas propiedades energetizantes para el cuerpo. Lo que realiza es que nos relajaría, nos desactivaría y, aparte, el calor que proporciona por sí misma sería penetrado dentro del cuerpo y ayudaría a la musculatura a relajarse. ¿Cuánto tiempo tiene que estar calentándose el aceite? Normalmente está calentándose hasta que el aceite ha cogido la temperatura específica para que no queme la piel, pero sea súper gratificante. Perfecto. Vamos a ver cómo el director de este balneario, Esteban, realiza el masaje con aceite, recuerden, caliente. Sobre además un tatuaje muy bonito. Cuéntenos, ¿qué estábamos viendo? Lo que estamos realizando al principio es que ponemos el aceite. Ya solamente la puesta del aceite es una sensación súper agradable, puesto que el cambio de temperatura que se produce en el cuerpo hace que la musculatura empiece a estar preparada para luego recibir el masaje. Entonces, colocamos las manos y empezamos a esparcir por toda la espalda el aceite. Vamos viendo de arriba abajo haciendo un tratamiento relajante. Queda totalmente relajada. Lo que hacemos es quitar todas las tensiones que se producen, sobre todo en la zona cervical, en la zona lumbar. Este tratamiento es espectacular, por ejemplo, para gente que se tire muchas horas sentadas, gente que trabaja con ordenador. Es un tratamiento que lo que haría sería descargarles completamente la zona lumbar y toda la zona dorsal, que es donde realmente se nos crean las contracturas y por eso a mucha gente luego le duele el cuello. Qué importante para todas esas personas que se tiran horas y horas delante del ordenador y que luego llegan a casa con una sensación de malestar increíble. Y qué bueno, aquí en Cuestión Spa, que nos ofrezcan de alguna forma este masaje para sentirnos relajados. Lo más importante que tenemos es la gran carta de servicios que hay donde podemos elegir el tipo de masaje que más adecua a la persona que viene a realizárselo. Por regla general lo primero que hacemos es preguntarle al cliente qué zona es la más sensibilizada en su cuerpo o qué zona es la más dañada. Y a partir de ahí podemos hacer una valoración y ver qué masaje es el que más adecua. No por ser un masaje más caro, va a ser un masaje más adecuado para una dolencia. Antes hemos hablado de precios, ahora volvemos otra vez a mencionar el tema precio. ¿De cuánto estaríamos hablando este masaje? Este tipo de masajes lo pueden recibir a partir de 30 euros, que es un precio bastante popular y asequible para todo el mundo. Entonces, si hablamos de un circuito termal y después queremos darnos un masaje con aceite caliente, ¿cuánto rondaría? Podríamos combinarlo aproximadamente a partir de 40 o 50 euros dependiendo del tiempo de masaje que vayamos a realizarnos. ¿Existen ofertas? Existen ofertas que normalmente son colgadas en nuestra web propia, en el área promos de www.questiontoome.com.